Bienvenidos de nuevo, estamos aquí en el 25 aniversario de Expolis y tenemos hoy en OVM Radio La Primera a una persona muy especial, Sadli con nosotros. Hola Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, me siento muy bien, muy cómodo, muy agradable. Si querían lograr que se sintieran las personas aquí cómodas en su casa, lo lograron. ¿Qué será la idea? Que vengan y nos traigan aquí también y dejen de aquí de la opción que Dios ha puesto en ustedes. Cuéntanos, ¿qué nos trae que ya hay Expolis este año? Estamos presentando nuestro primer disco, ¿Dónde Estés? Tres años, un bebé de tres años, salió con dientes. Pero se decía que Dios tiene un tiempo para cada cosa en nuestra vida. Sí, mira, si nosotros pudiéramos discernir eso, el Señor para todos tiene un tiempo, un hogar y un espacio, dejaríamos de meternos en tantos problemas. Qué importante, qué importante. Sí, entonces fue un disco que se hizo despacio, con mucho amor, con mucho cariño. Son diez canciones, después están de vivencias, de pasión, de historias, de generaciones, porque ahí estoy plasmando la vida de mi familia, de mi casa con el Señor. Entonces, más que letras y más que música, son vivencias, compañerismo entre Dios y mi casa. Qué bueno, aquí tú traes un tema que promocionan y un video que promocionan. ¿Nos puedes contar? A ver, cuéntanos. Ok, estamos promocionando la canción, Esta es mi fe. ¿Y nos puedes cantar un poquitito? Claro, vamos a cantar un poquito, lo que quieras. Cuéntanos un poquitito de Esta es mi fe. ¿De Esta es mi fe? O creo que mejor de esta, de esta noche. Bueno, o lo pego. De ambas. De ambas. Ok, esta es mi fe. Dice... Yo quiero amarte, yo quiero amarte más, más como me amas tú. Quiero buscarte, como me buscas tú, solo tú. No te quiero fallar, guía mis pasos hasta el final. Sobre tus brazos puedo dormir, seguro y confiado, hablar de ti. Vida eterna me has dado, Jesús es mi fe. Yo quiero amarte más, I like you, dance, dance, dance. Tu vida, dis, me emociono y sigo aquí. Espectacular, espectacular. Gracias por bendecirnos con eso. ¿No querías hablar de tu video también? Sí, mira, este video es un video muy especial. Yo soy la cuarta generación en mi casa de ministros y siervos del Señor. Y lo que hemos notado, las nuevas generaciones, es que a medida que ha pasado un tiempo y que, digamos así, los patriarcas se han, el Señor ha comenzado a llevárselos, el olor de Dios se ha estado perdiendo. Seguimos en el altar, seguimos sirviendo, seguimos enamorados del servicio, pero vemos que, aunque servimos, el aroma del Señor y de su presencia se ha ido. En ocasiones nosotros nos bajamos del altar, el Señor nos utiliza. Llegamos a nuestra casa y parece que el Señor se quedará en el altar. Y qué edad de esta noche es eso, es la historia de una humilde familia que lucha todos los días por que el Señor visite su casa y se quede en su casa. Yo no quiero que el Señor solamente unja los instantes de los que ministro, los que predico, los que canto. Yo quiero que unja a mi esposa, que unja a mis pequeños hijos, que cuando yo cierre mis ojos yo me vaya por la plena seguridad de que dejé una generación impregnada del olor del Señor. Y eso es ese video que yo sé que va a ser de mucha bendición para los ministros y para las familias. Es decirle al Señor, visítame, pero quédate. Ahí está tu habitación, ahí está tu cama, no te vayas. Quédate esta noche y todas las demás. Qué hermoso, qué hermoso. Donde estés. Tenemos que una generación de relego está viniendo con mucha pasión y con el deseo de que no tengamos un encuentro casual de un momento, sino que nuestro encuentro con Dios sea permanente y constante. Gracias por los adoradores que Dios está levantando para este tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde están tus hijos? Aquí este bebé que debe ser tu orgullo, que nació en el corazón de Dios y aunque se haya tardado tres años, llegó en el momento que Dios quiso que llegara. En el momento preciso. Pueden encontrarlo en las plataformas musicales, en todas. Spotify, Google Play, iTunes. Lo pueden encontrar como Sarli con SH donde estés, que se llama el disco. Tú leas Sarli donde estés y te aparece todo el disco y comienzas a descargarlo y puedes disfrutarlo en tu casa. En YouTube pueden encontrarnos también como Sarli Music con SH. Le vas a dar Quédate esta noche y el Señor te va a tocar con este video. Mira, te lo aseguro que vas a ser uno antes y uno después de haber visto este video y haber escuchado esta canción. Amén. Y lo podremos escuchar en OVM Radio prontamente. Claro. Y les damos las gracias por acompañarnos y seguimos aquí en Escoli los 25 aniversarios. No te vayas, sigue con nosotros en OVM Radio. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.